y muy buenas a todos amigos youtube bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno hoy tenemos fantasy strike un juego para la switch que no es tan nuevo pero en la consola entonces vamos a probar el juego tiene varias opciones lo que es jugar online solo partida local y entrenamiento bueno ya sabemos que es la partida online así que vamos a ponerlo solo que tiene varias formas de jugar solo un versus contra la computadora y unos desafíos pero lamentablemente al igual que la partida local pues todo demás está bloqueado tienes que comprar como un tipo de pase de batalla o algo así si te desbloquea todo lo demás bueno vamos a hacerles una partida aquí en entrenamiento para que vean más o menos cómo funciona es un juego tipo street fire y pues bueno vamos a probar lo que viene desde el entrenamiento como pueden ver lo único que nunca me ha gustado desde varios juegos de peleas es que el personaje que escoges a hacerlo nunca se mueve nunca hace nada estamos buscando la partida y me quiero disculpar plenamente porque este ahí tienen como que una fecha del 2016 es porque la copro estoy haciendo para grabar pues este no le he cambiado el día ni nada entonces está mal ese día estamos en el 23 del 7 de 2020 para que estemos en el 7 del 10 este como estaba diciendo una de las cosas que no me gusta mucho de la partida de entrenamiento es que el personaje este no se mueve prácticamente el personaje es inmóvil entonces probar tus combos no es tan efectivo como sería hacerlo con un personaje promovible y eso es porque los combos te van a salir sí o sí a menos de que tú las llegues entonces nunca se ve si tu combo es bueno es bueno y pues de todos los personajes que hay a mí me gustó mucho lo que viene siempre de decree porque pues es un rompe rompe de estas como diría de rompe guardias ahí como pueden ver pues vamos a entrar a una partida online ya nos empezó con la misma con la que estamos entrenando entonces estará curioso porque es un juego muy muy bien activado o sea si eres bueno o no eres bueno que ya tienes la oportunidad de ganar porque el juego está fácil entre comillas porque si te puedes llegar a medio desistir pero los combos se hacen con un botón no hay de que este palaquita u y y igual y es una tipo de botón a hacer todo el combo lo cual eso lleva a algunas algunas filas muy muy rápidas o muy sencillas pero el juego es un juego rápido eso si Son 4 rounds cada uno, osea que se pueden hacer más de 8 rounds 8 rounds por partida Y ahí no gana el que llega a 3 Y llegas a las 4 partidas, así que te puedes hacer unas 4 partiditas Y como puedes ver, los combos están un poco fáciles De repente, en esta partida que estoy jugando Se va a demostrar eso de que cualquiera puede ganar Puede ser el mejor de todos y aún así puedes perder Porque en este partido de una vez les voy a decir En la mayoría que grabé, en esa parte de la mayoría que grabé Todas las que grabé de hecho, perdí Perdí pero cuando estaba dejando de grabar, me iba a jugar y estaba ganando Y entonces me quedé con WTF, porque grabando esto Pero bueno, así se queda Es un buen combo Este... Ahí se comenzó la partida, los combos, las técnicas se hacen igual con un solo botón Todos se hacen con un buen botón Y en la siguiente partida les voy a mostrar Este... Porque en esto como que WTF estaba viendo como se movía este mono Pero en esta partida, más o menos les voy a mostrar como es que... Este es un rompecombo Como pueden ver en esta, este... Hasta pudo ser un taxi O sea, te puede romper todo el combo Aquí algo curioso es que la vida es por barritas Unas... Dos, cuatro, cinco Unas seis barritas Cada golpe te baja así o sí una barrita En vez de que sea un golpe muy fuerte, pues te baja dos O una técnica muy especial, pues baja... Y como pueden ver, aquí estuvo muy cerrada la partida esa Me confié Y pues aquí les estoy pidiendo revancha Cada quien puede pedir una revancha Una vez que sacan la revancha se acabó el juego O sea, yo gano, ella me pide revancha y yo lo acepto Yo pierdo, yo pido revancha y acepta Y una vez que se acaban esas revanchas Quien gana, gano, ya Ya no puedes pedir más revancha Entonces, en esta van a ver como estoy rompiendo los combos No lo estoy dejando ni respirar en esta Si... A los combos tan fáciles Eh... Yo siempre... Los tres días que he estado jugando este juego He visto que Decray Si lo sabes jugar Es un... Es un... Un pinche mou Como lo puedo decir Es un... No te deja respirar Si... Si le da chance Y lo sabes mover No te deja respirar Eh... Hay otro Olem Que ese está un poquito peligroso Porque es un tipo Sanjeef De hecho tiene hasta las nudes de Sanjeef Y... Pues básicamente te quita tres barritas De ese si te agarra Te quita tres barritas Y... Muerte segura Si no fueras como quitarte Así... Y... Ahí yo siento perfecto Aquí ya le voy a estar ganando Con puro... Combo de maldad Aunque... Me empieza a destruir la... La forma en que... Me ataca Bueno... Aquí también yo vi que... Empezaba... Ella misma atacando con... Con un... Combo de arco Y luego... Pues... Yo... Tenia que soltar Entonces... Si... Si... Tenia que ser Que... Aquí vamos en el juego entre cinco amigos Como pueden ver Le hubo una... Una super ventaja Pero... Es igual este... Me puedo confiar No confío Y... Y lo malo es que este personaje Ataca de secas O sea... No tiene... No ataque... Como ella... Ella tiene ventaja en eso De que pues... Me puede spamear esos... Esos arcos Y... Ya vale madres Por eso trato... Trato de spamearla Todo lo que puedo Y puedan ver La jugada pasada me la no Yo la gané en esta Y pues está... Está cabrón porque... Esa... Ese... Ese... El agarre normal No sé si en este video lo podamos Yo creo que si lo muestro Un agarre normal Y el agarre fantasma El agarre fantasma Envía al fantasma Hace que está detrás de él Al personaje Y ahí es donde tienes que... Este... Hacer que... Que golpee el mono Exactamente Porque tiene un límite De tiempo Y que el fantasma Puede agarrarlo Entonces ahí tienes que hacer Un golpe Es como... Puedes spamear Puedes spamear Aquí los... Los combos Puedes trabar a alguien Literalmente Si dejas a alguien en la esquina La puedes llegar a trabar Si tus golpes son muy efectivos A ver... A ver... Yo busqué Iba a hacer El... El de este Para decirlo Y ahí... Ahí... Me... 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 Me trató porque no me puedo sacar tanto Oye... Oye... Si... Si te vas a agarrar con este Y te aplicas... Oye... No hace aunque te despedes con este Te llega a golpear un golpe Y ya... Ahí estás Vieron como empezo a atacar el arco porque yo empecé a saltar como sabía que iba a ser el ataque hacia abajo bien, ven como me spam, yo nada más soy puro flechazo y con esto me ganó estamos con el round de 5, no me va a ganar, yo nada más de gané esta y te van a ver otras dos partidas, igual en las que pues estoy ganando y perdiendo pero no, no gano un round completo como quien dice bueno eso es Phantasy Strike, tiene muy bien, los personajes están bien, algunos tienen unos muy buenos combos como este vato, Queens, si tiene unos combos devastadores pero igual este si te descuidas con Degree te puedes hacer una jugada maestra, en esta creo que si es esta, donde yo le iba ganando, gané casi los 3 rounds y cuando ya le iba a ganar me ganó unos 4 rounds, o sea, me ganó, 6 traje, pero van a ver como si este se mueve, este si está chingón, es la persona perfecta, los dos están chingones y lo único malo que le ha dado a Queens es este, su técnica especial, es el espejo ese, fue que si el espejo no está del lado correcto, o si estás demasiado cerca de Queens, el efecto, el poder del espejo no funciona, tienes que llevar al oponente hacia el espejo, entonces como pueden ver así pero bueno, ahí ya empecé a perder, ahí empecé a perder la batalla, medio me confié, ahí iba a hacer el agarre para tomar, y es que este wey empezó a jugar bien pro, y me sorprendió, ahí me sorprendió, pero bueno, este, esto viene siendo Phantasy Strike, este, son partidas rápidas, eso si lo digo, son partidas rápidas, eso si lo digo, son partidas rápidas, no sé si lo digo, son partidas rápidas, no sé si lo son partidas rápidas, muy rápidas, y este, ahí, ahí me llevo al espejo, y abre más, me spambió con madre, y me la hace otra vez, y otra vez, y así me ganó, es por eso que les digo que, que esto, que esto no importa si eres pro o eres un jugador, porque, porque te puede ganar, porque te puede ganar, no te puede ganar, te descuidas, bien amigos, este ha sido Phantasy Strike, eh, les vamos a ver otra partida más, a terminar esta, y creo que el batón no me dará, eh, después de esta partida, pues ya es todo, así que, espero que les haya gustado amigos, Phantasy Cargo se fue, está para, creo que para Playstation 4 también, no sé si para Xbox, o para Nintendo Switch, acaba de, medio salir, no sé si ya estaba en las otras plataformas, pero pronto, este, si acaba de salir este, de Switch, que, espero que les haya gustado amigos, hasta la próxima, chao, y esto fue una partida, Unshakeable Unshakeable Round 1 Fight Fight It's my turn Fight Yeah 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 Windmill Crushing Earthplay Ha A A Oh 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 Round 3 Fight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!